Esto es una adrenalina, mi hermano, ¿verdad que sí? Porque esto es una satisfacción, echarle gallo a la gallina, ver ese producto nacer, verlo criarse, por lo menos verlo toparse. Todos los días nos faltan muchas cosas de ver, todos los días. En esto, esto es un juego de azar. Esto, todos los días tú aprendes, todos los días te vas a encontrar con nuevos retos, porque esto nadie lo ha visto todo. Nadie lo va a ver todo el partido, mi forma de pensar. Un saludo a la gente de Verdemontes Film, siguiendo la sintonía, y vamos para encima, mi hermano, que lo mejor viene luego. Si yo mañana abro un Salón de la Fama en Verdemontes de los Castadores en Puerto Rico, si no pudieras mencionarte a ti mismo, aquí en tu nominaria hay. Guante, son muchos los que tengo para mencionar.